De lo que digan de mi, solo crean la mitad Hablan a su conveniencia, tienen muy larga la lengua Siempre alteran la verdad De lo que digan de mi Solo crean la mitad Hablan a su conveniencia, tienen muy larga la lengua Siempre alteran la verdad A un cabrón hay otro y medio Y yo sé lo que me atengo A las falsas amistades hay que taparle los hijos Porque son muy traicioneros Dicen y dicen pero a mis espaldas los tengo de frente y se les cae la bala El mundo está lleno de gente corriente que trae noble cara Me cambió la suerte, yo sé que les arde que donde me pare mi palabra vale Yo que culpa tengo que los lapiscones y no sean importar ni tres Me cambió la suerte, yo sigo parrido Cambiando el tiempo en lo que a mi me digan Siempre estoy consciente que voy a morirme Cuando Dios decida Va a quitarme el sueño se ocupa algo grande No cabrones que me envidia Y seguimos con los corridos chingones Corridos en vivo para todos ustedes Se llama El de las vacas placas dice Tranquilito y relajado me la llevo Si levanta tanto polvo no me deslumbra el dinero Si me miran disfrutando es porque puedo Pero nunca falta el que le hace de pedo Me critican, dicen que no hay malos pasos Que subimos y de repente le invesionan al muchacho La guachita que me gustan a mi lado Y en el rancho nada va por mi un semendavo ¿Qué les parece? Ahora soy importante Un tamaco de pueblo que salió adelante Los que me veían pa' abajo ahora me envidian Y resulta que hasta salimos familia ¿Qué les parece? El de los pies con tierra El que todos querían sacarle la vuelta Qué bonito que te miren diferente Y que tú sigas siendo el mismo de siempre ¿Qué les parece? El de las vacas placas Resultó que ya no quiso andar a pata Estas son historias de vida Hechas con rinos Para la gente de la Unión Americana en México Y son relatos de mi vida Nací pobre y no me estoy gigante Solamente relato Solamente relato mi vida He tenido momentos felices Y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto Dejo el tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me busquen Porque no me verán de rodillas Hay personas que elogian al rico Yo no tengo estos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Si les gusta pues si no me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso Si hoy lo tienes mañana ¿Quién sabe? Y seguimos con los corridos chingones Corridos visteadores para todos ustedes Se llama el aguacán de visión A veces me da tristeza al recordar Yo mi niñez Cuando triste en mi ranchito Y sin mis padres Y yo me crié Mi padre no sé quién sea Y ni lo quisiera saber Mi madre se fue pa'l norte Para poder mantenernos Yo me quedé con mi abuelo Fue el que nombre me hizo ser Una casita de adobe Y el techo de puras tejas Unas tortillas a mano Y los tricoles en la mesa Era feliz en el pueblo Con lo poco que tenía Pero se murió mi abuelo La verdad sentí muy feo Su bendición pedía el cielo Y para el norte me venía Se sufre pero se aprende Pa' poder sobresalir Cosas buenas tan bien malas Todas esas las viví Pa' poder ser respetado A las pandillas que vendí La verdad me ayudó mucho Pero al final comprendí Que para poder ser alguien Tienes que independizarte A lo sucio quise entrarle Es como sobresalir Ya quedó pa' todos ustedes Este popurrí de corridos Y es su compa José Laiga y llegó